Mi nombre es Luciano Ortega y quiero compartir un tramo del programa Giros, emitido el 20 de julio de 2019 por Radio Nacional Mendoza 97.1 FM. Nada es definitivo, me dijo aquel maestro de teatro. Nada es definitivo, ni siquiera la muerte. Sí, maestro. Sí, maestro. Sí, maestro. Le dije a él y me dije a mí mismo. Nada es definitivo, ni siquiera la muerte. Abrí la ventana y salí al pasillo porque sospeché que al caminar por el pasillo, por debajo de una puerta, desde alguna banderola, por algún resquicio de la ventana, seguramente en el aquí y en el ahora suena un bandoneón. Suena un bandoneón, parecen de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un pango oxidado. El correo, los pasillos, la vereda, la calle, nuestras casas, la luna de Valencia, el día del amigo, los espejos, mirarnos a los ojos, los abrazos. El día del arquero nunca llega, Mongo Aurelio, y yo aquí dando señales de vida, para proponer un brindis en el porque sí de habitar el instante, por la amistad planetaria, por el utópico intento de escucharnos mejor y acariciarnos más. Gracias por ver el video. La maravilla de saber que lo imprevisto siempre está conmocionándonos. ¿Y cómo olvidar esa samba, Pati? Una samba total, pero totalmente curva. A mí personalmente me encantan las curvas, como a Jesús Lizano. Jesús Lizano que lo conocí, paradójicamente, el día de su muerte. Poeta catalán, maravilloso poeta. Un 25 de mayo, creo que de 2015, apareció en la noticia, y un poema que me fascinó. Y es este que ahora voy a compartir con vos. A partir de allí, nació para mí Jesús Lizano, y para mí nacieron sus mágicos poemas. Dice Jesús Lizano, mi madre decía, a mí me gustan las personas rectas. A mí, en cambio, me gustan las personas curvas, las ideas curvas, los caminos curvos, porque el mundo es curvo, y la tierra es curva, y el movimiento es curvo. Y me gustan las curvas, y los pechos curvos, y los culos curvos, los sentimientos curvos, la ebriedad es curva, las palabras curvas, el amor es curvo, el vientre es curvo, lo diverso es curvo. A mí, me gustan los mundos curvos, el mar es curvo, la risa es curva, la alegría es curva, el dolor es curvo, las uvas, curvas, las naranjas, curvas, los labios, curvos, y los sueños, curvos, los paraísos, curvos, no hay otros paraísos. A mí, me gusta la anarquía curva, el día es curvo, y la noche es curva, la aventura es curva, y no me gustan las personas rectas, el mundo recto, las ideas rectas. A mí, me gustan las manos curvas, los poemas curvos, las horas curvas, contemplar es curvo, contemplar, qué maravilla, poder contemplar las curvas, y reconocer la tierra. Los instrumentos curvos, no los cuchillos, no las leyes, no me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas, los suspiros, curvos, los besos, curvos, las caricias, curvas, y la paciencia, la paciencia es curva, el pan es curvo, y la metralla, recta. No me gustan las cosas rectas, ni las líneas rectas, se pierden todas las líneas rectas. No me gusta la muerte porque es recta, es la cosa más recta, lo escondido detrás de las cosas rectas. Ni los maestros rectas, ni las maestras rectas, a mí, me gustan los maestros curvos, las maestras curvas, no los dioses rectos. Libérenos, libérenos los dioses curvos de los dioses rectos, el baile es curvo, la verdad es curva, yo no resisto las verdades rectas, vivir es curvo, la poesía es curva, el corazón es curvo, a mí me gustan las personas curvas, y huyo, es la peste de las personas rectas.